Que les rogamos que permanezcan en sus asientos con el titulón de seguridad abrochado hasta que la señal se haya apagado. Les sugerimos que cada vez que estén sentados, mantengan su titulón de seguridad abrochado. Los baños están ubicados en la parte delantera y trasera de la cabina. Y recuerden que no está permitido jugar a morir. En breve pasaremos por la cabina con nuestro servicio EasyJet Visto. Hoy contamos con una selección de comidas y bebidas que incluyen una gran variedad de bebidas calientes como café, chocolate, selección de pez y una deliciosa sopa. Si desea algo frío, contamos con refrescos, zumos y bebidas alcohólicas. También podrán degustar bocadillos y snacks como chocolate, dulces, cacahuetes y batatas fritas. Todos nuestros productos se encuentran en la revista de venta a bordo, que está en el bolsillo de su asiento. Así que les recomendamos echar un vistazo. Ahora les pedimos que se relajen y disfruten del vuelo. Y si podemos ayudarles sin algo más, no olviden ponerse en contacto con un miembro de la tripulación. Gracias.